¡Hola Libra! Hoy es viernes 29 de junio de 2018 y con los tránsitos de la luna de los últimos días al llegar a llena ayer, sientes que te encuentras bien aspectado en tu trabajo y esto te hace sentirte tranquilo o tranquila y con una paz mental a lo largo del fin de semana. Además, en el caso de que estés desempleado o desempleada y buscando una ocupación nueva, algo que te gusta mucho surgirá inesperadamente y podrás emplearte en ese tipo de actividad para la que estás preparado o preparada. Una buena noticia, esa situación que pareció haberse interpuesto entre tú y otra persona ahora se soluciona de una forma efectiva y directa. Estás envuelto o envuelta en un carisma seductor, encantador y los contratiempos que pudo haber, posiblemente como respuesta a los tránsitos astrales tensos pasados, ahora serán cosa ya de ahí, del pasado, cosas ya superadas, lo cual te hace tener una energía maravillosa pronto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y las compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, las incidencias planetarias actuales te vuelven propensa o propensa a las infecciones bucales, así que redobla tus cuidados de higiene a la hora de los alimentos que puedas ingerir y también de cepillarte adecuadamente los dientes de forma frecuente. Y ahí cada uno lo hace a su manera, una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, eso ya depende de tu sensibilidad bucal o de tu situación de higiene. Pero el consejo es que justamente en el día de hoy redobles lo que comes y cómo tratas la boca. En el área laboral una aplicación de tus capacidades de manera efectiva te conducirá hacia el éxito, pero hoy viernes debes concentrarte más en tu descanso y prepararte tanto física como mentalmente para lo que pueda suceder en esta semana de trabajo que será muy intensa y las jornadas de este próximo mes de julio que está comenzándose ya en un par de días sentirás como todo se abre ante ti y que vienen nuevas responsabilidades, por supuesto. En el área económica tus premoniciones y corazonadas tienden a ser muy acertadas. Si te sientes inspirado o inspirada a jugar algún número o participar en un concurso, escucha tu voz interior y sigue tus presentimientos. Un sueño puede darte números para un casino o para una apuesta, pero sobre todo ten la certeza de que va a ocurrir y tampoco te gastes todo tu dinero en algo así. En el área del amor, para intensificar tu relación amorosa, precisa ser más comunicativo o comunicativa, pero no tan directo. No escondas tus sentimientos, pero tampoco sueltes la lengua enseguida. Tu pareja necesita escuchar que la quieres y reafirmas con tu actitud, seguridad y ternura tus sentimientos de amor hacia ella o hacia él. Si estás soltero o soltera, descubrirás un interés especial hacia cierta persona que hasta ahora no te había llamado la atención. Además, tu energía para hoy estará moderada, equilibrada y muy, muy interesante, haciendo honor a tu signo siempre tan equilibrado. La situación que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es el entusiasmo que caracteriza a tu espontáneo signo librano y que te ayuda a superar los obstáculos y a seguir hacia adelante. En negativo, lo que tienes que evitar es a desatender las intuiciones que te están llegando y no tomar en cuenta tus percepciones interiores. En negativo, también cuidado con complicar tu tiempo con quienes no saben valorarte. Intenta priorizar y ser más exigente con la gente que te rodea, así que ten un filtro especial para la gente que te hace perder el tiempo. Si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que de esa forma yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y enviarte mis bendiciones maravillosas para ti, para que tengas un día fantástico. Y por último, las compatibilidades. En primer lugar, vas a tener muy buena afinidad con las personas del signo de Aries, con las que puedes compartir momentos muy divertidos. En segundo lugar, con las personas de Piscis, puedes tener momentos de tranquilidad, relax, modo zen, modo chill out, todo muy tranquilo, así que cero problemas. Puede ser maravilloso estar con Piscis. Y en tercer lugar, con las personas del signo de Virgo, tienes conversaciones apasionantes, únicas y muy reveladoras. En último lugar, puedes tener algún tipo de discusión con las personas del signo de Libra, con las que puedes tener algún tipo de distanciamiento, con las de tu mismo signo. Pero, de todos modos, no olvides que esto es solamente por hoy y que no es una sentencia para toda la vida. Entonces, no te preocupes porque mañana cambian las compatibilidades y no debes preocuparte. Ya sabes que puedes darle like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás en el camino concreto, directo y perfecto para que alcances tus sueños. Disfruta de tu día Libra. ¡Hasta mañana!